Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión, desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Alianza Productiva por el Mejoramiento de la Producción de Ganado de Carne en el Sur de Tauramena beneficia a 17 ganaderos de la Asociación de Finqueros del Sur de esta sección del país. César Zorro, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, visitó Támara en el departamento de Casanare, la tierra que lo vio nacer. Fernanda Salcedo, exalcaldesa de Yopal, manifiesta su respaldo al candidato a la Cámara de Representantes, César Zorro, e invita a la comunidad a apoyar sus propuestas. El candidato al Senado de la República, Osman Roa López, habla sobre sus propuestas y su trayectoria política. 4.325 millones de pesos serán invertidos en la pavimentación de algunas calles de los barrios Marialuz, Alcalá, Poblado, Villa Marina, Villa Natalia, Nuevo Hábitat II y San Mateo del municipio de Yopal. Con este proyecto se beneficiarán más de 1.400 habitantes del sector y se generarán más de 50 empleos en la capital casanareña. David Felipe Castillo, candidato al Senado de la República, invita a la comunidad a confiar en sus propuestas. Las cuales han sido respaldadas por su trayectoria política. Con éxito se realizó la 37ª vitrina turística Anato 2018, la cual presentó a la Feria del Joropo como tributo al llano, integrando los departamentos de Bichada, Arauca, Meta, Guaviare y Casanare. Ciro Alejandro Ramírez, candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático, expone sus planteamientos e invita a los electores a apoyar a su colectividad, no solo en las elecciones al Congreso, sino también a la presidencia. 1.960 millones de pesos fueron invertidos en la terminación de la vía Laniapa-Mata de Limón, en el municipio de Yopal. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, aprovechó visita a Coldeportes para solicitar más inversiones en su departamento. El candidato al Senado, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, habla sobre sus propuestas e invita a confiar en el Partido Verde. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Alianza Productiva por el Mejoramiento de la Producción de Ganado de Carne en el Sur de Tauramena, beneficia a 17 ganaderos de la Asociación de Finqueros del Sur de esta sección del país. La alianza es el mejoramiento de ganado de carne suplementado. El beneficio que vamos a recibir nosotros de esta alianza es producir ganado o sacar ganado gordo en menor tiempo posible. Hoy en día tenemos potreros más pequeños que nos dan mejores beneficios, tenemos una economía más solidaria porque sabemos que en mayor cuantía estamos teniendo mayor utilidad en la comida. La mejora en cuanto a la calidad de nuestros ganados, ¿a nosotros en qué nos ha beneficiado? En que si nosotros estamos unidos, mantenemos esta alianza, muy seguramente vamos a ser una entidad que va a estar representada más adelante en un futuro con un mejor precio en el mercado. Antiguamente teníamos mucho desperdicio por pisoteo, entonces estamos recibiendo beneficios que en realidad sí nos están cambiando. La forma de pensar que teníamos desde antiguamente. Para el señor gobernador, muchas gracias por haberse fijado en una región que había sido marginada, había tenido problemas de violencia y que creyó en nosotros y le estamos demostrando que sí podemos. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. César Zorro, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, visitó Támara en el departamento de Casanare, la tierra que lo vio nacer. En Támara se siente la alegría de que un hijo de Támara vaya a la Cámara de Representantes. Hoy se vivió, se sintió. Y quiero que sepan, mis queridos paisanos, una promesa les voy a hacer hoy. Voy a hacer que mi gente se sienta orgullosa de mí, porque voy a ser uno de los mejores congresistas de este país y ese va a ser un tamareño, un tamareño campesino que fue capaz de hablar por su pueblo. Todos unidos vamos a estar allá. Con César tenemos enormes posibilidades. El Congreso de la República es donde se hacen las leyes. Casanare y Yopal específicamente necesita de ese respaldo. El alcalde Leonardo Pentes requiere de una línea conductora, de ese personaje que lleve el mensaje directo para solucionar grandes problemas que tiene la capital. Casanare requiere de un personaje como César. Yo sí lo apoyo y gracias por la decisión que ha tomado. Casanare se lo agradecerá por siempre. Mi invitación es a todos los gremios taxistas, como la comunidad en general, a votar por la mejor decisión, por la mejor hoja de vida y por la persona que creemos que ha luchado con el gremio para muchas cosas que se han pedido aquí en Yopal. Por coherencia total, César Sorro es la mejor opción. A todos, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan. Y gracias a nuestros campesinos tamareños que les toca trabajar duro para sacar esta tierra adelante. Amigos campesinos, gracias. Gracias por estar acá presente conmigo. ¡Viva César Sorro! TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. Fernanda Salcedo, exalcaldesa de Yopal, manifiesta su respaldo al candidato a la Cámara de Representantes, César Sorro, e invita a la comunidad a apoyar sus propuestas. Soy Fernanda Salcedo, estamos en Yopal, en la zona de Los Progresos, como una cinco, una de las zonas más vulnerables de Yopal, aquí en el departamento de Casanare. Estamos ubicados en el CDI, atrás nos ve el colegio de Los Progresos, el megacolegio, y estamos acompañando el desarrollo, la campaña de César Sorro. César Sorro, a la Cámara de Representantes, definitivamente lo apoyo porque es una propuesta decente, un político nuevo, joven, con ganas de hacer las cosas muy bien. Estamos acompañando a César Sorro por el compromiso social que representa para Yopal y Casanare. La propuesta de apoyar proyectos orientados a la población vulnerable, como los CDIs, como el desarrollo de colegios, toda la gestión que pueda adelantar un representante para Yopal y para Casanare. César Sorro, los invito a acompañarlo el próximo 11 de marzo, el 101 del Partido Alianza Verde. 9 Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boyacense? Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Requete listo, Nairo. En Boyacá se fabrica un famoso queso con denominación de origen. ¿Cómo se llama este queso? Cubará, Paipa, Paz de Río. ¿No me puede dar la pruebita? Porque el queso Paipa es buenísimo. No, la respuesta es correcta. Usted también puede ser millonario, porque la Lotería de Boyacá entrega, todos los sábados, 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Seguimos trabajando por el cambio y la renovación, seguimos juntos con David Castillo. Nuestra voz se escucha fuerte, trabajando por la gente, con las manos transparentes, con David Castillo. Seguimos trabajando. David Castillo, 34 al Senado, por Cambio Radical. Héctor Ángel Ortiz, ¿por qué nos oigan? Héctor Ángel Ortiz, nos hacemos sentir. Cámara, Centro Democrático, Márquez 106. El candidato al Senado de la República, Osman Roa López, habla sobre sus propuestas y su trayectoria política. El voto en blanco no es el camino, mientras en Boyacá votemos en blanco, en otros departamentos van a votar por los de allá, por los de su región, y por eso vemos la escasez que tenemos en representación en el Senado de la República de los boyacenses. Hay que defender varios temas, tenemos siete propuestas, cero corrupción, propuestas en el sector agropecuario, pero no soluciones mediáticas, sino propuestas de políticas públicas claras, serias, que protejan al pequeño campesino, que protejan a los pequeños productores y que le demos una mano amiga al campo a las personas que más lo necesitan. Osman Roa es un joven emprendedor que iniciamos desde la Asamblea de Boyacá. Por confianza y fortuna de los colegas, pudimos llegar a la Federación Colombiana de Diputados, en las cuales defendimos al departamento en varios aspectos, como fue la liquidación de los 54 hospitales que querían realizar en el 2014, que realizamos esa defensa fuerte de los hospitales y salimos avantes en ese tema. Si una credencial de diputados la hicimos valer, la hicimos representar a nivel nacional desde la Federación Colombiana de todos los diputados del país, vamos a hacer el mismo trabajo desde el Senado, defendiendo nuestros únicos jefes, los boyacenses y los colombianos que depositan su voto de confianza en nosotros. Esos son nuestros jefes. Nadie puede manipularnos en una decisión, en un voto, porque nosotros tenemos un compromiso con la comunidad y con las personas que nos están dando el respaldo para llegar al Senado de la República. Quiero hacer la pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con el Senado que tenemos actualmente? Si están de acuerdo, voten por los mismos. Si no están de acuerdo, denos la posibilidad a gente joven, a gente nueva, personas que no tuvimos que ver con el IVA al 19%, personas que no tuvimos que ver con reformas tributarias, con reformas de paz, con absolutamente nada, ni con la corrupción que este país está viviendo y que es lo que nos tiene en el fondo del abismo. 4.325 millones de pesos serán invertidos en la pavimentación de algunas calles de los barrios Marialuz, Alcalá, Poblado, Villa Marina, Villa Natalia, Nuevo Hábitat 2 y San Mateo del municipio de Llopal. Con este proyecto se beneficiarán más de 1.400 habitantes del sector y se generarán más de 50 empleos en la capital casanareña. Lo felicito por su gestión, por su trabajo, ya que es un proyecto que se ha luchado desde hace mucho tiempo y con la voluntad del gobernador se ha logrado al menos para evitar unas días. Le agradecemos de todo corazón porque las comunidades necesitaban que el desarrollo llegara aquí a nuestras comunidades como tal, porque han pasado ya 15, 20 años y no había llegado un gobernador que se pusiera la mano en el corazón y le diera a nuestras comunidades el beneficio de las pavimentaciones. Entonces con esta obra quedamos muy contentos, la comunidad les sabrá agradecer y pues es un proyecto que redunda en beneficio de nuestro barrio, en progreso. Entonces queremos darle gracias al señor gobernador por esta importante obra que va a iniciar. David Felipe Castillo, candidato al Senado de la República, invita a la comunidad a confiar en sus propuestas, las cuales han sido respaldadas por su trayectoria política. Hemos demostrado que con resultados, que con experiencia, con formación, se puede demostrar que la política se puede direccionar de una manera distinta beneficiando el interés colectivo y no pensando solamente en un tema personal. Eso fue lo que pudimos hacer en la Asamblea de Boyacá, siendo un control político serio, contundente, respetuoso, pero en una posición constructiva. David Castillo es un joven boyacense de 31 años, abogado, especialista en gobierno y gerencia territorial. Está terminando una maestría en Derecho Constitucional. He sido docente de Derecho Constitucional en la Universidad Juan de Castellanos, docente de Derecho Administrativo en la Universidad de Boyacá. Tuve la posibilidad de ser alcalde encargado en el municipio de Santana, secretario privado del gobernador de Boyacá, presidente de la Cámara de Comercio durante dos años y diputado con la máxima votación de la primera fuerza política y en general la segunda de los 123 candidatos. Ahora queremos llegar al Senado de la República, el escenario donde se aprueban las políticas públicas de este país que tienen que ver con todos y cada uno de los colombianos. El escenario donde se aprueba el presupuesto general de la Nación, que es donde se distribuyen los recursos a los diferentes departamentos, a los diferentes municipios y queremos representar la posibilidad que el Congreso y especialmente el Senado tengan un relevo generacional. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con éxito se realizó la 37ª vitrina turística Anato 2018, la cual presentó a la Feria del Joropo como tributo al llano, integrando los departamentos de Bichada, Arauca, Meta, Guaviare y Casanare. Continuamos nuestro recorrido de participación del departamento de Casanare, la vitrina turística de Anato, la vitrina turística más importante del sector turismo. Y por supuesto contamos con el acompañamiento de nuestro gobernador, Josué Lirio Barrera, quien se comprometió para adelantar las gestiones necesarias y suficientes para lograr que nuestro stand del próximo año sea mucho más amplia para la comodidad de todos los operadores y prestadores de servicios turísticos. Y contamos por supuesto con la participación de la Casa de la Cultura del municipio de Agua Azul, donde desarrollaron una muestra de trabajo de llano. Para el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, queremos hacer la invitación para rendirle tributo al llano. Esta invitación la estamos haciendo en conjunto con los hermanos departamentos llaneros. Vamos a estar en congregación con el departamento del Meta, Arauca, Bichada, el Guaviare y por supuesto Casanare, con la participación especial de nuestro artista casanareño Walter Silva, a partir de las 5 de la tarde en la tarima principal. Seguimos trabajando con paso firme por la cultura y el turismo del departamento de Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá. Hoy en nuestra cápsula informativa presentamos... Les mostraremos la Ciénaga de Palagua, ubicada a 40 minutos de Puerto Boyacá. Esta semana el director de Corpo Boyacá visitó a alcaldes y a comunidad del occidente del departamento, desde Pauna hasta Puerto Boyacá. Para que lo tengan en cuenta, les contaremos a qué se refieren cuando hablan de socavación. Corpo Boyacá le hace seguimiento a la socavación de la ronda del río Magdalena. Y al cierre nuestro enlace virtual donde respondemos las inquietudes de nuestros cibernautas. Bienvenidos. Protagonista ambiental La Ciénaga de Palagua es un cuerpo de agua de aproximadamente 300 hectáreas. Está ubicada a 40 minutos de Puerto Boyacá. Es una ciénaga primaria ya que nutre el río Magdalena. Se pueden encontrar sitios pantanosos y humedales de vegetación acuática y está rodeada por gran cantidad de islas. Es un ecosistema donde habitan insectos, reptiles, anfibios y mamíferos de tamaño pequeño. Lugar propicio para avistar más de 160 especies de aves. Además de su gran biodiversidad, guarda una historia indígena, militar, petrolera y ganadera. Especial para balsaje y disfrutar de un contacto en paz y directo con la naturaleza. Director en campo Entre el 12 y el 15 de febrero, el ingeniero Ricardo López Dulcey, director de Corpo Boyacá, realizó un recorrido por la zona de occidente del departamento. En Pauna se reunió con alcaldes de siete municipios. Allí trataron temas sobre los resultados del estudio del plan de manejo y ordenamiento de la cuenca de los ríos Carare y Minero, despejando algunas inquietudes de los burgomaestres. En reunión con el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental de la zona, desarrollaron una jornada de trabajo para formular el Plan Operativo y Programación de Actividades 2018, encaminados a la cultura ambiental. Se realizó una visita a la Ciénaga de Palagua con operadores ecoturísticos y comunidad, con quienes se acordó dar inicio al Plan de Ordenamiento Ecoturístico, el cual establece las reglas de juego, diseños y estudios para promover un ecoturismo de naturaleza responsable. En la misma reunión, Ecopetrol se comprometió a extraer la tubería que transportaba crudo y que actualmente se encuentra en el fondo de la Ciénaga. Diccionario Ambiental Se denomina socavación a la excavación profunda o lateral causada por el flujo del agua. Uno de los tipos de erosión hídrica puede deberse a los remolinos del agua, especialmente allí donde encuentra algún obstáculo la corriente, y al roce con las márgenes de las corrientes que han sido desviadas por los lechos con recodos u ondulaciones. Eventos En Puerto Boyacá, en reunión con el Comité Departamental de Gestión del Riesgo, evaluaron el fenómeno de socavación sobre la orilla del río Magdalena en el casco urbano del municipio. Estamos trabajando en Puerto Boyacá. A través de la conformación de esa mesa técnica, se pretende con otros actores como Cor Magdalena, Fondo de Adaptación, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Cor Antioquia, Cor Nare, el municipio, encabezando la gestión y acompañamiento permanente de la Procuraduría, orientar precisamente esas decisiones para hacer intervenciones adecuadas, pero de manera conjunta, contando con insumos técnicos, estudios hidráulicos y herramientas que nos permitan, entre todos, decidir y actuar de la mejor manera. Enlace Virtual Bienvenidos a Enlace Virtual. Nos escribe Jorge Medina a través de Facebook. ¿Está interesado en sembrar árboles para mantener una laguna pequeña? Nos busca pidiendo un consejo. Corpo Boyacá le responde, dando el nombre de la persona encargada en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, quien le podrá dar más información. En arroba Corpo Boyacá en Twitter, nos escribe Leonardo Ruiz, quien hace unos días se comunicó con la Corporación para solicitar información sobre un radicado a través de la página web. Corpo Boyacá le dio a conocer el número de enradicado y, por lo tanto, también le envía evidencia de la respuesta dada a conocer a través del sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Hasta aquí nuestra cápsula informativa. No olviden consultar nuestra página web www.corpoboyacá.gov.com y consultar nuestras redes sociales. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá. Ciro Alejandro Ramírez, candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático, expone sus planteamientos e invita a los electores a apoyar a su colectividad, no solo de las elecciones al Congreso, sino también a la Presidencia. Nosotros vamos para el Senado con el Centro Democrático número 15. Los planteamientos que nosotros hacemos es defender el país y ser decentes y responsables con los colombianos. Nosotros fuimos la única bancada que votó en contra de la reforma tributaria. Hemos sido la única bancada y partido político que ha estado en contra de toda esta sinvergoncería de las FARC. ¿Qué es lo que queremos llegar al Congreso de la República? A defender una obra de gobierno de Iván Duque, que va a ser el próximo presidente de la República. Además de volverle a darle la confianza a la economía y creibilidad a los colombianos sobre las instituciones y al Estado. Además que nosotros tenemos que llegarle a darle facilidades a todas las entidades y a los colombianos. Porque ahora se va a venir la reforma a la justicia que va a presentar el Centro Democrático. Vamos a tener que presentar también una reforma a la salud. Vamos a también tener que presentar una reforma a la política para devolverle a los colombianos la confianza en los políticos y en la clase política. Hay que cambiar las maneras de la política. Nosotros en el Centro Democrático tenemos unos postulados que han sido muy claros. Vamos a llegar como una bancada de gobierno a darle confianza a los colombianos y a seguirla siendo la bancada más disciplinada y más juicioso. Porque nosotros tenemos que ya ahora ser una bancada de gobierno. Tenemos que decirle a los colombianos que seguiremos siendo responsables con nuestro voto. Tenemos que llegar también a bajar los impuestos y subir los salarios, como lo ha dicho el presidente Uribe e Iván Duque en repetidas ocasiones. Vamos a dar la pelea y sobre todo, en este caso, que los boyacenses sepan que en el Senado hay alguien hablando por Boyacá. Yo creo que los colombianos saben qué hicimos en la Cámara de Representantes, que fuimos una voz sonante. No nos da pena hablar, pedimos la palabra y prendimos el micrófono durante esos cuatro años. Hemos sacado la piedra a unos cuantos, pero esa es mi misión, que los boyacenses sepan que hay alguien hablando por Boyacá. Y con el Senado, al lado del presidente Uribe y al lado de un buen grupo de congresistas, tenemos que prepararnos muy bien. Hay que estudiar mucho, porque el debate va a ser contra Iván Márquez y contra las Farc. Ellos no son tontos, porque si no, miren dónde van. Hay que dar la pelea contra ellos en el debate en el Senado de la República y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora queremos, es que los boyacenses queden tranquilos, que va a haber un cirilí ante el gobierno nacional. Y por más amigos que sean, vamos a cantar el atable para que se acuerden siempre de Boyacá. 1.960 millones de pesos fueron invertidos en la terminación de la vía La Niapa-Mata de Limón, en el municipio de Yopal. Ya podemos sacar nuestros cultivos, podemos transportarnos el ganado hacia el pueblo. Eso es mucho mejor, podamos salir al pueblo, a la comunidad de la vela y del cálmelo. La terminación de la pavimentación de la vía La Niata-Mata de Limón. Son 4.500 metros de oportunidades para que el campo y la ciudad acorten sus distancias y fortalezcan su economía. La verdad sí estoy agradecido por un lado, porque es mucho mejor y todo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Se llama igual que el Papa, Francisca. Trabajando por el cambio y la renovación. Y con David Castillo. Seguimos juntos con David Castillo. Nuestra voz se escucha fuerte. Trabajando por la gente. Con las manos transparentes. Y con David Castillo. Seguimos trabajando hoy. David Castillo, 34 al Senado, por cambio radical Héctor Ángel Ortiz, ¿por qué nos oigan? Héctor Ángel Ortiz, nos hacemos sentir Cámara, Centro Democrático, Márquez 106 TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, aprovechó visita a Coldeportes para solicitar más inversiones en su departamento Inversiones como La construcción de un escenario por cada disciplina deportiva que cumpla con especificaciones técnicas y sea digno de deportistas profesionales y, por supuesto, sede de eventos nacionales e internacionales La postulación de Casanare como sede de fase regional de los Juegos Sopérate La capacitación a los deportistas y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas Considera el gobernador que su departamento tiene la capacidad para ser epicentro de los próximos Juegos Nacionales en coordinación con Boyacá y Meta TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el regacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca Perdió, pero no se preocupe Porque usted todavía puede ser millonario La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos El premio mayor más grande de Colombia Seguimos trabajando por el cambio y la renovación Seguimos juntos Con David Castillo Nuestra voz se escucha fuerte Trabajando por la gente Con las manos transparentes Con David Castillo Seguimos trabajando hoy David Castillo, 34 al Senado Por cambio radical El candidato al Senado, Jorge Eduardo Londoño Ulloa Habla sobre sus propuestas e invita a confiar en el Partido Verde Bueno, vamos a ir al Senado porque tenemos que ir en primera medida a hacer buenas leyes Vamos a ir a trabajar por el agro y por el ambiente Por eso esperamos estar en la Comisión Quinta Vamos a ir a defender un gobierno como el de Carlos Samaya Vamos a ir a hacer control político En las diferentes entidades del Ejecutivo Pero sobre todo vamos a ir a defender la paz El proceso de paz para los bulles Es obvio que haya desconfianza Con todas las noticias que últimamente escuchamos En la radio, en la televisión, en los periódicos Es obvio que así sea Pero lo que le hemos dicho hoy a nuestra gente Es que hay una clase política diferente Gente que aspira a la Cámara de Representantes Y al Senado de la República Que hemos colocado siempre en nuestra hoja de vida A la luz de los ciudadanos Y siempre lo hemos colocado sobre la palestra Que tenemos las manos limpias Y que por eso nosotros somos diferentes Y lo decíamos hoy Lo peor que le podría ocurrir a una sociedad Es caer en la desesperanza En la desilusión Y en el pesimismo En esta sociedad hay gente buena Los escándalos que han ocurrido En el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial No quiere decir que todos sean corruptos Lo que debemos hacer como ciudadanos Entonces es potenciar y ayudar A que las personas que son diferentes y buenas Estén en la palestra Estén en la actividad política Cuando hemos tenido la oportunidad Siempre hemos potenciado las virtudes de los jóvenes Les hemos dado la herramienta para que trabajen Y los hemos impulsado para que asuman responsabilidades Por eso los invitamos a que nos apoyen Con el número 5 en la lista del Senado Alianza Verde Es muy fácil, hay que marcar el girasol Y marcar el 5 Se deben hacer esas dos marcaciones Y marcar el número 5 que es nuestro número 5 son los dedos de la mano 5 son los sentidos Alberto veo 5 5 en todo Tenemos un número que hace referencia A lo que nosotros somos Personas disciplinadas de 5 en todo TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero con sentido social Desde el Pantano de Vargas transmitió TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales Y en Youtube como TV Noticias Boyacay Casanare Y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero con sentido social Alianza productiva por el mejoramiento De la producción de ganado de carne En el sur de Tauramena Beneficia a 17 ganaderos De la Asociación de Finqueros del Sur De esta sección del país César Zorro Candidato a la Cámara de Representantes Por el Partido Verde Visitó Támara En el departamento de Casanare La tierra que lo vio nacer Fernanda Salcedo Exalcaldesa de Yopal Manifiesta su respaldo Al candidato a la Cámara de Representantes César Zorro E invita a la comunidad A apoyar sus propuestas El candidato al Senado de la República Osman Roa López Habla sobre sus propuestas Y su trayectoria política 4.325 millones de pesos Serán invertidos En la pavimentación De algunas calles De los barrios Marialuz Alcalá Poblado Villa Marina Villa Natalia Nuevo Hábitat 2 Y San Mateo Del municipio de Yopal Con este proyecto Se beneficiarán Más de 1.400 habitantes Del sector Y se generarán Más de 50 empleos En la capital casanareña David Felipe Castillo Candidato al Senado de la República Invita a la comunidad A confiar en sus propuestas Las cuales Han sido respaldadas Por su trayectoria política Con éxito Se realizó La 37ª vitrina turística Anato 2018 La cual presentó A la Feria del Joropo Como tributo al llano Integrando los departamentos De Bichada Arauca Meta Guaviare Y Casanare Ciro Alejandro Ramírez Candidato al Senado de la República Por el Partido Centro Democrático Expone sus planteamientos E invita a los electores A apoyar a su colectividad No solo en las elecciones Al Congreso Sino también A la presidencia 1.960 millones de pesos Fueron invertidos En la terminación De la vía La Niapa Mata de Limón En el municipio De Yopal El gobernador de Casanare Josué Alirio Barrera Aprovechó visita A Coldeportes Para solicitar Más inversiones En su departamento El candidato al Senado Jorge Eduardo Londoño Ulloa Habla sobre sus propuestas E invita a confiar En el partido verde TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social